Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a saludar ahora al Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Alcuarto, Fabián Rolandi, porque han establecido una especie de evaluación de lo que fue este primer mes del año. Todavía quedan dos días hábiles, lógicamente, y la Defensoría sigue atendiendo, pero ya se puede establecer un primer balance que habla de más de 400 reclamos y consultas durante el primer mes del año. Fabián, buenos días, junto a Florencia y Sofía, los saludamos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, Quique, más allá de los números, digamos, ¿es un porcentaje o es una cantidad esperada, digamos, para el mes de enero? ¿Es habitual? ¿Más de 400 trámites? Sí, es habitual porque en el mes de enero hay siempre una baja por ahí la cantidad de consultas y reclamos, pero bueno, siempre sostenidos y los temas son los temas que venimos trayendo, por lo menos en el último año, ¿no? En los mismos niveles post-pandemia, ¿no? Muchos temas de créditos, de esto, muchas estafas, cada vez se están más sofisticados los sistemas de cómo tratar de atrapar el prevenido a la vecina y al vecino, ¿no? Claro. Bueno, podría enumerar, una de las cuestiones tiene que ver con esta, si bien no es una modalidad nueva de enero, sí se ha instalado mucho el año pasado, por lo menos ha crecido mucho el año pasado, que tiene que ver con las estafas, con tarjetas de crédito, de débito, con las cuestiones vinculadas a lo bancario, ¿verdad? Exactamente, y por eso hincapié en la post-pandemia, porque es cuando nosotros empezamos, el periodo que empezamos a utilizar más lo que son los medios tecnológicos para comprar, para pagar, y bueno, han empezado a aparecer este tipo de situaciones que antes no eran tan frecuentes o no teníamos tanta gente que lo utilizara, ¿no? Y ahí también tenemos la situación de la gente que lo ha tenido que usar un poco compulsivamente, porque no ha tenido otra posibilidad y no estamos preparados todavía. Y los sistemas con la seguridad que tienen que tener, ni los vecinos y los vecinos lo utilizan en la plataforma, ¿no? Son muy ingeniosos, utilizan los logos de las empresas oficiales, la verdad que son muy creativos y a uno lo toma un previo por sorpresa. Fabián, y digamos, la gente, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que manejarse? ¿Hay que ir directamente a la defensoría, hacer un llamado telefónico previo, iniciar el reclamo en las entidades bancarias? Nosotros lo que hacemos hincapié, porque esto es la prevención, lo más importante es que no nos tomen por sorpresa. Nadie te va a ofrecer o te va a decir que ganaste un premio cuando nunca lo jugaste. Es más, lo jugás y nunca lo ganás, entonces es muy extraño que ganes un premio sin haber jugado. Nadie te va a ofrecer algo tan ventajoso o un precio súper especial porque te atendiste el teléfono. Entonces, primero siempre desconfiemos y tratemos de estar atentos y decirle, bueno, mire, está bien, le agradezco muchísimo su consulta y su información, pero yo me voy a llegar hacia el banco, que yo lo voy a hablar con mi oficial de cuenta, lo voy a hablar con la gente que siempre me atiende y tal. Y ahí vamos a ver cómo empieza el escalado y la virulencia en el mensaje. Ya se empiezan como a enojar, uno ya los empieza a sacar los temas. Porque ellos están muy preparados, hay gente muy preparada. Pero cuando uno se le planta y le dice, no, mira, yo te agradezco muchísimo la información, le voy a ir a tequear a la entidad bancaria, uno empieza a ver cómo ellos empiezan a cambiar su tono y hasta se ponen agresivos. Y ahí realmente te confirman que era una estafa. Entonces, principalmente es eso. Y después, bueno, cuando uno lamentablemente ya haya tenido el problema, tiene que ir a la entidad que corresponde, la entidad bancaria, la tarjeta de crédito, y después, bueno, por supuesto lo recibimos en la defensoría para acompañarnos en su reclamo. La otra cuestión que se repite y mucho, y también se ha reiterado en enero, tiene que ver con las prestaciones médicas. Cada vez más personas tienen que luchar y, bueno, rogar para que cumplan las obras sociales, las mutuales, las prepagas, con las prestaciones que por allí son básicas, ¿no? Hay cuestiones que son incluso menores y que, sin embargo, muchas veces cuesta que las prepagas, las obras sociales y las mutuales las cumplan, ¿no? Sí, sí, hay cuestiones menores y hay cuestiones mayores y de mucha gravedad. Entonces, hay que estar atento con eso y hay que ver cuáles son los sistemas de cobertura. Pero nosotros aquí en defensoría, por ahí, lo que hacemos también es informarle al vecino o a la vecina si está bien lo que le dijo la obra social, si no está bien. Porque por ahí hay algunos planes que cubren determinadas cuestiones y otros no. Pero hay situaciones que, por ley, por legislación vigente, tienen cobertura. Por lo tanto, nosotros lo acompañamos en eso. Es decir, bueno, vengan, lléguense, los asesoramos para hacer reclamos. Y si hay que hacer algún tipo de reclamo, los acompañamos también. ¿Cuál es o a qué se refiere cuando también mencionan, entre los reclamos más habituales, esto de conflicto entre vecinos? Bueno, nosotros en la defensoría funciona el centro de mediación comunitaria. Ese centro de mediación comunitaria, que hace muchos años ya que está funcionando aquí en defensoría, se dedica a este tipo de cuestiones, de situaciones entre vecinos, pero que no sean, digamos, desde el punto de vista onerosos. O sea, que no haya dinero de por medio, sino conflicto de algún árbol, de alguna situación de mediación entre los vecinos, para que trata de evitar que la escalada o el enojo entre el vecino llegue a mayores y tratar de lograr un consenso entre las partes y, bueno, una armonía y solución de ese conflicto. Hay muchos de esos conflictos, de ruidos molestos, de cuestiones que se pueden dar, y no solo en una propiedad horizontal, sino también en vecinos de casa, que puede haber, hay muchos conflictos de plantas, de humedades, uno le desconoce al otro, cuando eso empieza, se enojan los vecinos, discuten, entonces, bueno, hay una mediación que está para eso y que es gratuita dentro de la defensoría. ¿Y cuáles son...? Funciona en el vagón de la Andina, perdón. ¿Cuáles son los conflictos, más allá de conflictos entre vecinos, digo, el tipo de reclamos que más le cuesta a la defensoría poder resolver o resolver efectivamente? Bueno, hay cuestiones familiares, ¿no?, que por ahí tratamos de intervenir entre pareja o entre familias entre sí, bueno, y que están teniendo problemas, y, bueno, queremos ver cómo podemos acompañarlo y, bueno, resolverlo, o sea, por ahí el conflicto depende de la, digamos, la resolución del conflicto depende de la voluntad de las partes, esto es la mediación, ¿no?, la mediación no es algo compulsivo ni que haya un veredicto después, simplemente es un acuerdo entre partes para tratar de solucionar una discusión. Y por ahí hay algo muy sencillo, y, bueno, y no hay voluntad de las partes y no hay solución. Y hemos resuelto algunas cuestiones hasta barriales, ya de muchos vecinos involucrados por la buena voluntad de las partes, ¿no? Son herramientas que son interesantes para desarrollar y para aplicar. Inclusive nosotros ya este año vamos por el sexto año de la formación de los mediadores, de, digamos, facilitadores comunitarios, que le llamamos nosotros, para intervenir en estas situaciones en distintos ámbitos de la ciudad, ¿no? Fabián, por otro lado quiero consultarle por el tema de transporte urbano de pasajeros, porque este miércoles se van a cumplir los primeros dos meses del cambio de sistema, recordemos que entró en funcionamiento el pasado primero de diciembre. ¿Han recibido reclamos, consultas? ¿Qué evaluación hacen desde la Defensoría sobre este tema? Sí, hemos recibido consultas y reclamos por parte de los vecinos que no logran todavía adaptarse a este nuevo sistema, muchas quejas o reclamos con respecto a la frecuencia, están pasando los micros, y la otra es que, bueno, la falta de señalización hace que sea deficiente, digamos, el servicio hacia los vecinos. Nosotros estamos muy de acuerdo con la tecnología, con las aplicaciones para poder recurrir, pero, bueno, el problema que tienen los vecinos es que la mayoría no tiene acceso a internet, no tiene un dispositivo que esté preparado para acceder, y, bueno, no le sirve la aplicación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, además hay que estar preparado para esta cosa. Con lo cual, digamos... Bueno, esas son las cuestiones que estamos viendo por parte de los vecinos. El cambio ha sido grande, ¿no? Porque cambiamos los números para las letras, cambiamos el sistema, me parece que con el tiempo la gente se podrá ir adaptando, o sea, yo creo que por ahí hay ese tipo de cambio. Al tema de la frecuencia y eso, bueno, yo estaba escuchando, estaba viendo que el municipio está preocupado también del tema, estaba tomando algún tipo de cuestiones que, obviamente, hay que ir mejorando. Y quería consultarles, ¿qué van a hacer, digamos, con esos reclamos? ¿Se han puesto en contacto con la empresa, con el municipio? Nosotros hemos hecho un par de recomendaciones a la empresa, solicitando esa señalización, porque vemos que todavía está la cartelería vieja, va a la parada de colectivo y tiene todavía los números, todavía no hay ramales, no hay letras, entonces para que eso se ponga de inmediato para colaborar con la gente, para que la gente esté más informada. Y el otro tema es el tema de la garita, que también sé que están trabajando en el municipio en ampliar la garita, porque al tener ahora centros de transferencia, se acumula más gente y hay que hacer otra infraestructura, pero bueno, es parte de estos cambios. ¿Y qué van recogiendo de los vecinos, de los usuarios? No, este tipo de consultas o reclamos, porque dicen, bueno, estamos complicados, porque yo a lo mejor voy y espero 45 minutos, una hora, un transbordo, o el hecho de decir, bueno, yo antes tomaba un colectivo para hacer un solo recorrido, ahora tengo que tomarlo. Me bajo en un lugar, espero el cambio, y bueno, en ese cambio pierdo 20 minutos, media hora, que antes no perdía, bueno, el principio de este cambio, la gente llegaba tarde al trabajo, ya bueno, había algunos temas de cuestiones ahí, que justo estaban de clases, o sea que fue medio competitivo ahí al inicio, y bueno, tenemos que ya la gente se vaya adaptando a los recorridos y a los horarios. Ustedes desde la Defensoría del Pueblo, ¿qué evaluación hacen? ¿El nuevo servicio es mejor, peor que el anterior? ¿Los cambios son favorables? Y es muy reciente, o sea, todo este tipo de cambios, cuando son muy grandes, para hacer una evaluación, que da tiempo, esperemos que sea para bien, que sea para alguna ciudad que está creciendo, seguiremos acompañando a los vecinos de la ciudad, reglamos, y no solo reclamos, sino hacerle conocer al municipio, qué están pensando algunos vecinos que no están conformes, o algunos que están conformes, también se lo hacemos saber, hemos hecho algunas encuestas, cuando esto empezó, y bueno, el gran reclamo de los vecinos es que no ha habido la información suficiente ante un cambio tan grande. Fabián, le agradecemos mucho este contacto con el programa muy amable. Bueno, gracias a ustedes, muy amables, que tengan un buen día. Gracias. La palabra de Fabián Rolandi, que es el defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Río Cuarto, hablando sobre los reclamos más frecuentes del mes de enero, que está terminando, y por otro lado, haciendo referencia a la situación del transporte y a las críticas o quejas que realiza la gente. Ellos han planteado algunas sugerencias, vamos a ver si esto es tomado por la gente de la empresa y por el propio municipio, que es el que tiene que regular el funcionamiento del sistema, que este miércoles cumple dos meses de vigencia.